Hola, mi nombre es Juan Carlos Pocasangre, nacido de Nueva Santa Rosa, Santa Rosa, Guatemala, y migré a Nueva York a mediados de los 80, directamente a Brooklyn, donde estamos ahora, en el Red Hood Park, en la Liga Guatemala de Fútbol. Yo vine por aquí un día jueves o viernes, y el sábado, al primer lugar que me trajeron fue aquí a la Liga Red Hood, porque aquí en los 70, 80 y 90 era el centro de entretenimiento de todos los centroamericanos, e incluso ecuatorianos, colombianos, pero aquí era donde se venía a comer la comida guatemalteca, los tacos, enchiladas, tamales, las pupusas, así que desde entonces visitamos, sí jugué también aquí en el campo de Red Hood, jugué como a dos años, y en los veteranos también en la cancha número 3, que ahora está cerrada por la remodelación. Al principio trabajé en construcción, una vez me tocó que descargar un trailer, que yo sentía que ya no iba a terminar haciendo eso, en unas fábricas, en comidas, personas, pero a veces solo era uno o dos días, a veces que yo ya no quería ir, o a veces creo que pues notaban que yo como que no daba para eso, porque es obvio que no es tan fácil. Hasta que encontré trabajo en un restaurante, trabajé ahí como seis meses, lavando plasto, ya después preparando ensaladas, etcétera. Cada vez que aprendía algún tema en la universidad, entender que nuestra comunidad necesitaba mucha información, entonces desde que me gradué empecé entonces con el programa de educar a nuestra gente guatemalteca y latinos en general. Soy el vicepresidente de la Cámara de Comercio Hispana de Brooklyn, en el cual no solo he aprendido también, pero hemos apoyado y seguimos apoyando a muchos empresarios latinos y en general, porque entonces creo que involucrado ahí, hemos ayudado a tantos negocios y me di a conocer en todas las agencias de la municipalidad y también durante ese entonces al principio trabajé para varios bancos por casi 10 años, entonces vi esa oportunidad de esta agencia de la municipalidad, apliqué, y creo que pues la bendición fue que ver que yo había trabajado tanto con la comunidad, etcétera, pues me dieron la oportunidad y eso es lo que sigo haciendo, incluso muchos de los programas y de los arreglos que se le han hecho a la agencia donde estoy, es gracias a la información que yo les llevo, porque saben que yo conozco a la comunidad latina en general muy bien y eso creo que me ha ayudado mucho, y feliz entonces que puedo trabajar para mi salario, para mi vida, y al mismo tiempo seguir apoyando a los migrantes y latinos en general. Si usted quiere ir a la universidad, usted llegó en Guatemala, sea a tercero básico o bachillerato o tal vez tiene un año universitario, si usted me contacta yo con gusto le explico, e incluso si usted vive en New York City, con gusto me tomo un día y llevarlo a inscribir a cualquier universidad pública o privada de los Estados Unidos y no tiene que tener documentos. Recuerden, la única diferencia entre tener documentos y no tener documentos para ir a la universidad es que los que tienen documentos pueden calificar para ayuda financiera del gobierno y los que no tienen lamentablemente no, pero que eso no le impida seguir a la universidad, porque, recuérdese, a veces yo conozco mucho, si les he dicho que a veces compra un carro de 20 mil dólares, cuando esos 20 mil dólares con eso puede terminar una licenciatura en una universidad pública aquí en Estados Unidos, entonces que se puede, se puede, lo único que necesitamos es esa información, así es que ahora los que están escuchando esto no tienen la excusa como yo la tuve, que no tenía nadie quien me explicara algo, pero ahora ustedes me tienen a mí, con mucho gusto les puedo explicar, y desde hace más de 20 años estoy con el grupo guatemaltecos en Nueva York, que por cierto es la primera organización sin fines de lucro aquí en Nueva York, y que todavía muchos de los miembros están activos, incluso uno de los miembros fumadores, don Julio Varías, es el fundador también de la Liga Guatemala de Red Hook, y seguimos apoyando con información y con víveres y aparatos médicos para personas que lo necesitan en Guatemala.